Amorcito minuto, miota del alto, miota de escondido, un floreco y un miota de especial. Amorcito minuto, si no te presumo, si te quito a quien te vuelva a ser, te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar, un día o unos meses, un año conmigo. Y el fin de llamar, una eternidad. Amorcito minuto, miota de escondido, si no te presumo, si no te presumo, si no te presumo, si no te presumo, si no te presumo. Amorcito minuto, miota de escondido, miota de escondido, miota de escondido, miota de escondido, si no te presumo. Amorcito minuto, miota de escondido, si no te presumo, si no te presumo, si no te presumo. Amorcito minuto, miota de escondido, si no te presumo, si no te presumo, si no te presumo. Amorcito minuto, miota de escondido, si no te presumo, si no te presumo. Amorcito minuto, miota de escondido, si no te presumo. Gracias.